Las festividades agostinas están a las puertas. Los empresarios de los juegos mecánicos ya se están preparando para recibir a los vacacionistas. Aquí va a haber los que han encontrado siempre, las tradicionales ruedas nacionales, los circos, los restauranteros, todo lo que conforma el campo de feria va a estar instalado acá. El campo de la feria estará ubicado en el predio del Estadio Cuscatlán, el cual contará con la seguridad necesaria. Esta fiesta de San Agostina de San Salvador va a ser un éxito porque va a ser una de las mejores en las tradiciones. Cientos de vendedores de platillos típicos se disponen a brindar un buen servicio con las medidas higiénicas requeridas. Golosinas, churros españoles, papas fritas, elotes locos, todo lo que incluye golosina. Esto tras un acuerdo logrado entre los microempresarios y la municipalidad para que también se puedan instalar en el parqueo del Estadio Cuscatlán. Araceli Cedillo, Telenoticias 21.